Vamos a dar un fuerte grito de júbilo, un fuerte gloria a Dios, un fuerte aleluya. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas para Dios. Una vez más. A sanidad por la liberación, se despegue la presencia del Señor. ¡Vamos a poner un fuerte grito de jubile a la iglesia! ¡Vamos a poner un fuerte grito de jubile a la iglesia! ¡Vamos a poner un fuerte grito de jubile a la iglesia! ¡Vamos a poner un fuerte grito de jubile a la iglesia! ¡Oh, sí! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!